Con tu sonrisa de medio lao, cuantos te quiero te habrás callao, cuantas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos, con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y con tu descuido. La más bella de las danzas es tu cojera al caminar, imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tus ganas son recuerdos en sus bodas de plata. Con tu sonrisa de medio lao, cuantos te quiero te habré callao, tu me diste el primer brillo, me sacaste de un bolsillo, frágil como una pelusa, como una inocente excusa. En una ruga de tu abrigo me sentía protegido, yo eres solo aquel que firma en el libro de familia. Y eres el silencio en el sofá, viendo un partido en zapatillas. Y eres mucho más, eres mucho más, eres ese amigo que me dio vida. Y eres ese amigo que me dio vida. Y eres ese amigo que me dio vida. Había la tela de tu abrigo. Reciona TMm USA Subtitulado.